... ...intermoviestar se proclamó campeón del mundo de clubes por quinta edición consecutiva... ...al derrotar a Carlos Barbosa por dos goles a uno... ...en la última jornada del torneo... ...en un partido que comenzaba con esta doble oportunidad para Leandriño y Tostao... ...por parte del equipo de Paulo Musalén... ...un encuentro sumamente igualado y en el que resaltó la figura de Juanjo Artífice... ...en gran medida de la victoria del conjunto verde... ...Borja respondía a las primeras ocasiones del Carlos Barbosa... ...con este disparo rechazado por Lavo y Sier... ...en lo que fue la antesala del 1-0... ...a falta de seis minutos para el descanso... ...Sumacher en jugada de estrategia... ...fíjense como Betao dejaba pasar el balón hacia atrás... ...para que Sumacher marcara el 1-0... ...que adelantaba al Intermoviestar en el partido... ...enseguida se volcaba Carlos Barbosa en busca del empate... ...lo intentaba primero Leandriño con un disparo rechazado por Juanjo Alcorner... ...después por mediación de Rodrigo... ...en una acción ensayada en la que por muy poco no llegaba Flavio... ...completamente solo en el segundo palo... ...otra vez lo intentaba Intermoviestar... ...con Betao como hombre... ...más activo con dos ocasiones consecutivas... ...la primera... ...esta volea que salía desviada por muy poco... ...la siguiente... ...la que van a ver a continuación... ...el pase de Sumacher y el disparo... ...de Betao lo sacaba Lavoisier en el mano a mano... ...otra vez... ...probaba fortuna Carlos Barbosa con ocasiones consecutivas... ...y Juanjo empezaba... ...a realizar su particular recital... ...primero Carliños... ...después Sinué... ...y a continuación... ...Daniel... ...buscaban... ...sin fortuna... ...el tanto que les diera... ...el empate... ...ahí está la última acción... ...y como Juanjo sacaba... ...el disparo... ...de Daniel en el mano a mano... ...y el empate llegaba... ...a los siete minutos de la segunda mitad... ...por mediación de Sinué... ...de recibir un pase... ...en diagonal de Jonathan... ...1-1... ...en el marcador... ...un resultado que favorecía los intereses del equipo brasileño... ...puesto que... ...el empate le bastaba... ...para proclamarse campeón mundial de clubes... ...algo que a la postre no consiguió... ...puesto que Schumacher... ...cuatro minutos después... ...anotaba a pase de Borja... ...el 2-1... ...y el pabellón Caja Madrid... ...enferborizado... ...celebraba... ...la victoria... ...momentánea del Inter Movistar... ...la repetición se aprecia... ...el disparo potentísimo de Betão... ...la buena parada de Lavoisier... ...y como Borja... ...estaba muy atento para ceder el esférico a Schumacher... ...para que a placer... ...hiciera el 2-1... ...en el marcador... ...Inter Movistar... ...disfrutó de nuevas opciones... ...para anotar... ...primero Schumacher... ...lanzamiento... ...perpendicular... ...que rechazaba con problemas Lavoisier... ...después... ...Betão... ...en jugada ensayada... ...su lanzamiento... ...se perdía desviado... ...por muy poco... ...y el último en intentarlo... ...también... ...en acción de estrategia... ...era Ortiz... ...con un lanzamiento lejano... ...que despejaba a Lavoisier... ...a partir de ahí... ...se volcaba... ...Carlos Barbosa... ...con una ocasión clarísima... ...como esta de Rodrigo... ...lanzamiento potentísimo... ...que sacaba Juanjo... ...con el pie izquierdo... ...la figura del guardameta murciano... ...emergía de forma definitiva... ...le sacaba un disparo cruzado... ...a Flavio... ...a continuación hacía lo propio... ...con este zurdazo... ...de Jonathan... ...el conjunto de Pablo Musalem... ...seguía acechando la portería... ...madrileña... ...Juanjo volvió a intervenir... ...ante un tirón escorzo de Sinoé... ...y hacía lo propio para rechazar a Körner... ...frente a un potente chut de Jonathan... ...por último Rodrigo también lo intentaba... ...rechazaba... ...el guardameta madrileño... ...para asegurar... ...el triunfo de Inter Movistar... ...que se proclama... ...campeón del Mundial de Clubes... ...por quinta edición consecutiva... ...y se convierte... ...en el verdugo absoluto... ...de los equipos brasileños... ...primero de Maloui... ...y ahora... ...de Carlos Barbosa... ...el presidente de la Liga Nacional de Fútbol... ...Sala Javier Lozano... ...y el alcalde de Alcalá de Henares... ...Bartolomé González... ...fueron los encargados de entregar... ...a los jugadores de Inter Movistar... ...réplicas en miniatura del trofeo... ...que alzó de manos del alcalde... ...Marquiño... ...capitán de la Máquina Verde... ...celebrando así... ...el Pentacampeonato Intercontinental de Clubes.